Estas actualizaciones solucionan un problema conocido que afecta a ciertos adaptadores Wi-Fi que experimentan problemas de conexión después de instalar las actualizaciones anteriores. También corrigen un error que hace que los íconos aparezcan incorrectamente cuando se usa Copaylot en varias pantallas. Así que siga las instrucciones de este video para aprender cómo solucionar estos problemas de Windows Update para que puedas instalar estas importantes actualizaciones acumulativas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!